Un problema recurrente en las cocinas es el atoro de los lavaderos. Por más cuidado que tengamos y usemos rejillas, es muy común que poco a poco se vayan acumulando restos de alimentos en las tuberías. Y de pronto nos damos con la sorpresa de que el agua no pasa más. Pero existe una técnica sencilla para prevenir que esto ocurra. Y basta con recurrir a dos insumos que solemos tener en casa. El bicarbonato y el vinagre. Al verterlos y juntarlos en el lavadero ocurren varios fenómenos. Por un lado, el bicarbonato es una sustancia alcalina que ayuda a disolver parte de las grasas y otras sustancias que se han quedado atoradas en la cañería. Por su parte, el vinagre contiene ácido acético, que al ser un ácido contribuye a disolver algunas sales que podrían estar formando el tapón en la tubería. Pero no solo eso, al juntar ambas sustancias se genera CO2 gaseoso. El burbujeo y la presión que esto genera dentro de la tubería contribuyen a remover los restos que aún quedan atorados. De hecho, esto sirve también para limpiar ollas y sartenes como se aprecia en este video. Entonces, puedes colocar unas 4 cucharadas de bicarbonato en la boca del lavadero. Luego, verter media taza de vinagre. Y dejar que ambos bajen por la tubería. Pasados unos minutos, puedes abrir el caño para que el agua corra. Puedes repetir este procedimiento una vez al mes o cada dos semanas. Un signo de alerta es cuando el agua llega a pasar, pero la espuma de lavado se queda en la superficie y no baja rápidamente. Esto pasa cuando hay un atoro incipiente. El agua pasa todavía, pero la presencia de espuma nos indica que la vía no está del todo libre. Esto sucede porque la espuma es menos densa que el agua. Y al tener menos peso, pasa con más dificultad a tener ya una obstrucción. Finalmente, si el ator es mayor y ya es demasiado tarde para las medidas preventivas, puedes recurrir al desatorador mecánico. Este chupón grande que lo solemos tener en casa. Para usarlo, debes verificar que todo el borde esté en contacto con la superficie del lavadero, de forma que se cree el vacío necesario. Al bombear, se genera el vacío y aumenta la presión dentro de la tubería. Así, se empuja con fuerza tanto el aire como los líquidos hacia el punto del atasco. Para ayudar a diluir, puedes también usar un poquito de vinagre y bicarbonato. O también utilizar un desatorador comercial de los que venden en los supermercados. Úsalos con mucho cuidado, pues pueden resultar muy tóxicos. Y recuerda, no utilices agua hirviendo porque puedes dañar las tuberías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!